Para nosotros es una alegría volver a recibirlo porque estuvo ayer, porque ya estuvo hace un tiempo y porque hay una relación también importante entre la experiencia de Podemos, que de algún modo seguramente va a ser de lo que nos hable Juan Carlos, y también las experiencias políticas nuestras, latinoamericanas, que fueron todas ellas las experiencias recientes muy importantes para la configuración misma de Podemos, muchos de las figuras principales de Podemos estuvieron en América Latina, fueron parte de distintos grupos que estuvieron alrededor de los gobiernos populares, de los gobiernos de izquierda en los últimos años, y para nosotros que nos reconocemos como parte de una tradición de izquierda y de una tradición que participó también de todas esas experiencias, nos resulta muy interesante tener esta conversación con Juan Carlos, que además tiene, aprovechamos un tono regional, porque por su relación con toda América Latina y también un tono internacional internacionalista. Así que, esto lamento que no lo escuché, porque esperaba también que funcionara a modo de pregunta para que él desarrollara, pero, es decir, qué peso tuvo toda la experiencia latinoamericana en la experiencia de Podemos, porque me parece que allí hay un elemento interesante para que nos comparta, en todo caso, veremos cómo se lo decimos, y la modalidad va a ser un poco como la de ayer para quienes estuvieron, va a empezar Juan Carlos, y después vamos a tener tres comentarios a partir de las cuestiones que él plantee. En la mesa aquí está, bueno, Alfredo Alfonso, vicerector de la Universidad Nacional de Quilmes, que ahora también les va a decir unas palabras, y luego a Juan Carlos van a hablar Marisa Duarte, presidenta del IADE y directora de la revista Realidad Económica, Daniela Arroyo, politólogo y diputado nacional, y Federico Schuster, profesor de la UBA y también investigador aquí de la casa. Yo le voy a pasar entonces la palabra a Alfredo y si todavía no llega, vemos cómo hacemos. Bueno, buenas tardes, todos sabemos, hoy la universidad pública está de paro, son dos millones de estudiantes que hoy no tienen clase, estamos pasando por un momento muy complejo, sabemos que esto no sólo ataña a la universidad pública, pero también queremos decir que es un ataque a la sociedad porque la universidad pública en Argentina concentra el 80% de los estudiantes universitarios y es el único sistema público de esta dimensión en América Latina, con más de 56 universidades nacionales y también algunas provinciales. Para nosotros, para la Universidad de Quilmes es un honor poder contar con Juan Carlos Monedero y agradecerles mucho a los panelistas la presencia, también decirles que con el Centro Cultural de la Cooperación nos une una relación y tenemos una relación importante y tenemos una colección de libros desde hace 10 años que publicamos conjuntamente porque la universidad vio como que es muy importante la posibilidad de contactar con el resto de la sociedad y el Centro Cultural de la Cooperación nos permite también ese vínculo. Así que bueno, agradecerles mucho la presencia, todos estamos a la expectativa de la llegada de Juan Carlos. Quiero decir también que es muy generoso, que ha tenido mucha actividad en todos estos días, los que estuvieron ayer lo pudieron ver, pudieron observar, conocer sus ideas y realmente nos permite en esta instancia de Argentina, en esta situación en la que estamos viviendo, debatir, reflexionar e impulsarnos hacia adelante. Así que por eso estoy muy agradecido. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, a la Universidad de Quilmes, al CCC por la invitación, a ustedes por estar aquí esta noche, por el retraso. Bueno, en cualquier caso el retraso me ha ayudado a pensar y venía pensando que cómo es posible que en vez de ponerse de acuerdo Blancanieves y la bruja, no se pusieran de acuerdo y la pobre Blancanieves tuviera que irse con siete enanitos. Y no es broma, decía Bruno Bettelheim que los siete enanitos eran siete penes diminutos, que implicaba la doble virginidad Blancanieves y que de alguna manera en ese cuento maldito el desencuentro entre las mujeres significa que al final todas se perjudican. Y les digo esto porque lo he venido contando estos dos días y no sé si ustedes desde dentro tienen la perspectiva que tenemos los que vemos la jugada desde fuera. Igual que me ha emocionado mucho, mucho la victoria de López Obrador que parecía imposible, un país con la frontera, con los Estados Unidos, con decenas de miles de asesinados, con el norte tomado por las mafias, con un ejército corrompido y ahí está. López Obrador después de que le robaran las elecciones, después de tanto fraude, después de tantas esperanzas quebradas, el Yo soy 132, el movimiento de Sicilia, pero pese a todo, fíjense ustedes, hubo gente que aguantó y ahí está México tomando el relevo. La otra cosa fascinante para mí ha sido ese más de un 40% de los votos que ha tenido Gustavo Petro en Colombia contra un gobierno paramilitar, contra un gobierno del narco, con la voluntad de los Estados Unidos de hacer de Colombia a la Israel latinoamericana y sin embargo más del 40% de los votos. Y la tercera cosa que creo que marca un punto de inflexión ha sido el movimiento de las mujeres aquí en Argentina. No han perdido, han ganado ustedes, se han dado una lección a todos los políticos, son el futuro. Créanme que vengo repitiendo una frase del roto del 15M cuando dijo, después del movimiento de los indignados, los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron, las mujeres han salido a la calle y súbitamente todos los partidos han envejecido, todos. Dos. Quiero contarles hoy cosas diferentes a las que había pensado, sobre todo porque por una cosa que dice mi maestro Boaventura de Susa Santos, que dice que hay problemas que no tienen solución teórica, pero que tienen una solución práctica. Hay discusiones eternas, ¿no? Podríamos estar horas y horas discutiendo sobre si la Unión Soviética fue o no fue socialista, fue un capitalismo de Estado. Tengo un amigo que dedica el tiempo a hablar todavía sobre Althusser, a estas alturas. Te bancamos, te bancamos, Martín. Me la debes. Podríamos estar discutiendo teóricamente y no llegar a ningún consenso al respecto, ¿no? En cambio hay cosas que la práctica las ha resuelto, ¿no? Y vengo de alguna manera a trasladarles nuestra experiencia de Podemos, sobre todo porque nuestra experiencia de Podemos es una experiencia que previamente venía marcada por mucha reflexión teórica. Es decir, es una cosa que nos la ponemos en marcha una serie de profesores que leímos bien lo que estaba pasando. Y quiero darles algunas claves por si acaso les sirviera para lo que está ocurriendo aquí. Sobre todo hay una cosa que yo no me canso de repetir y es que nosotros nos marcamos la voluntad de que si nos equivocábamos nos íbamos a equivocar de manera diferente. Es decir, que íbamos a romper con ciertas maldiciones. Y eso yo lo aprendí en América Latina. Yo aprendí con los gobiernos del cambio, con la victoria en el 98 del presidente Chávez, que cuando de repente quiso inventarse la base que iba a sostener los cambios en ese país, dijo, cuéntenme las cosas que ha dicho la izquierda, pero vayan un poquito más allá, ¿no? No se queden en las lecturas canónicas, ¿no? Donde hemos estado medio siglo dándonos con nuestro marse en la cabeza a los otros, ¿no? Sin llegar a ningún tipo de consenso. Creo que es muy importante, ¿no? Algo que yo vi en una ocasión aquí, que nos lo contaba uno de mis maestros en España, que para contarnos la impotencia de la escuela de Frankfurt, que saben ustedes que fue uno de los movimientos importantes, ¿no? De renovación del marxismo, junto con Freud y con Max Weber y demás, pero que eran tan listos, tan listos, que les pasó como al cien pies, que se movía siempre muy arrogante por la jungla, moviendo todas sus patitas. Y había un sapo que lo odiaba, porque el sapo se movía arrastrando el trasero, que no era el culmen de la elegancia. Y un día, para hacerle la vida imposible, el sapo al cien pies le preguntó, oye, tú cien pies, cuando te pones en marcha, ¿cuál es la primera patita con la que avanzas, no? Y el cien pies, que no había leído ni al Tiser ni a mi amigo Martín, de repente se quedó paralizado, ¿no? Incapaz, ¿no? De poder responder a una pregunta que la pudiera haber respondido con la práctica. Ponte en pie, avanza cualquier patita y verás cómo recuperas el movimiento. Más allá de la broma, fíjese ustedes, tengo cierto enfado con la academia, porque tengo la sensación de que somos panaderos, que cocemos pan solamente para otros panaderos, ¿no? Creo que me contaba un compañero de Oxford, que me invitaron a dar una conferencia el año pasado, y me decía él, porque trabajaba en ese ámbito, que el 80% de los artículos de las revistas de ciencias sociales no las leía nunca nadie, nadie, ¿no? Y uno se pregunta para qué ese esfuerzo, para qué ese dinero gastado, que no llega a ningún lado, ¿no? Mientras que parece que hay un cierto elitismo, ¿no? Que no da respuestas a los problemas. Y eso no es lo que a mí me interesa. Fíjese ustedes que en España todos los partidos prácticamente agotaron la credibilidad de la ciudadanía. Es verdad que se juntaron, como en los cuentos, una serie de circunstancias que permitieron que eso ocurriera. Y es verdad que habían fracasado y habían traicionado en un plazo demasiado breve tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Los dos en un plazo muy breve de tiempo habían demostrado su incapacidad para dar respuesta. Y eso ayudaba porque se terminaba ese trasvase de los votos del Partido Popular al Partido Socialista y los trasvases del Partido Socialista al Partido Popular. Y de pronto, fíjense ustedes, la gente salió a las calles, ¿no? Y en una manifestación, una más. O sea, aquella noche del 15M era una más de las manifestaciones a las que íbamos. A veces con cierta resignación. A veces preguntándonos si servía para algo eso que hacíamos. Pero esa noche, de repente, ahí estaba la gota que desbordó el vaso. Fíjense que la gente en el 15M planteaba un discurso que generó mucho debate. La gente decía en la calle PSOE, PP, la misma mierda es, ¿no? Yo decía que no era justo que la gente dijera que eran la misma mierda, pero cagaban parecido. Esto creo que no es muy... Al tu ser nunca lo hubiera dicho. Si uno construye, ¿no? El perigrí académico y otros estamos donde estamos. Es una realidad. Bueno, fíjense que sí que había una crítica. Y por eso esa frase tan brillante del Roto, que es un dibujante gráfico de España, que decía, pintó, fíjense qué maravilla, ¿no? Qué capacidad de condensar lo que pasaba, ¿no? Es verdad que uno de los problemas que había en España era el paro juvenil, ¿no? Habían echado a la calle a mucha gente joven, ¿no? Entonces, el 16 de mayo, el Roto pintó la Puerta del Sol llena de puntitos de colores y el Roto le decía, le dijeron a los jóvenes, a la puta calle. Y es lo que han hecho, ¿no? Entonces, claro, y de repente la gente se echó a la calle. Y al día siguiente pintó, los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron, ¿no? Y hubo gente que entendió que ahí estaba pasando algo y otra gente no lo entendió. La izquierda clásica no lo entendió. Por supuesto no lo entendió el Partido Socialista. No entendió qué demonios estaba pasando. De hecho, el Partido Socialista fomentó el 15M porque mandó a reprimir a los antidisturbios aquella noche. Y aquello fue lo que nos indignó profundamente. Encima nos mandáis a los antidisturbios a que nos peguen, ¿pero esto qué es, no? Y fíjense que tampoco la izquierda comunista entendió aquello, ¿no? Ocurrió como en el mayo del 68. No se explicaba según las cláusulas típicas del marxismo. Ayer contaba que dos miembros de la Comintern fueron a Perú a echar del Internacional Comunista a Mariátec y que era el secretario general del Partido Comunista del Perú porque Mariátec había dicho que la revolución había que hacerla con los indígenas. Y fueron estos dos tipos a decirle, ¿pero dónde dice Marx que es con los indígenas? Y yo le digo, hombre, mire usted. No hagan chistes con Althusser ahora que ya sería abusar. ¿Dónde está en Marx? Y dicen, hombre, es que aquí el 80% de la gente son indígenas. ¿Que dónde dice Marx que es con los indígenas? Y fíjense también que lo que contaba ayer, que esto no es tan gracioso si uno piensa que, por ejemplo, en mi país, en España, después de que las mujeres representaran el ejemplo más ardo de la lucha contra el franquismo pidiendo la amnistía, en el año 77, que es la última amnistía, Franco muere en el 75, y las mujeres encabezando las luchas por la amnistía, en el año 77 salen incluso presos con delitos de sangre y se quedan en la cárcel las mujeres, abortistas, prostitutas y adúlteras. Y la izquierda decía que es que las luchas de las mujeres eran una lucha pequeñoburguesa porque el sujeto revolucionario eran los obreros, no las amas de casa ni las mujeres. Y que, por tanto, las reivindicaciones de las mujeres no tenían espacio. Y esto ya no es gracioso. No es gracioso porque se quedaron en la cárcel. Y fíjense ustedes, estamos hablando de la mitad de la población, que de repente no son consideradas como sujetos, que puedan entenderse como que colaboran a la transformación porque no está en no sé qué demonios de catecismo que alguien lee. Me gusta contar a mis alumnos que cuando bajó Moisés del monte Sinaí, que le había dado Dios las tablas de la ley, y dijo, ahora tienen ustedes que obedecer estas tablas que me las ha dado Dios, y uno que era del pueblo de Moisés dijo, oye, pero si es tu letra, ¿no? Como... Esto está... Creo que esto está degenerando. La gente ha venido a una charla seria. La Universidad de Quilmes, con el esfuerzo que ha hecho, ¿no? Para traerme y... Bueno, vamos a ir un poco en serio. El 15M, el movimiento de los indignados, se echó a las calles, desconfió de cualquier formación política, y fíjense ustedes, dijo dos frases. No trajo respuestas, trajo preguntas. Y esto es muy importante que lo entiendan. Trajo dos preguntas. Le preguntó a la democracia representativa, ¿por qué no me representas? Y le preguntó al poder político, que actuaba como mayordomo del poder económico, ¿por qué me tratas como una mercancía? En manos de políticos y de banqueros. Y bastaron esas dos preguntas para que de repente los partidos políticos se sintieran interrogados, interpelados. Y no tenían justificación, porque es que las tasas del desempleo juvenil eran enormes. Y la precariedad laboral era enorme. Y la gente le estaban robando en España, un país con un estado de bienestar débil, por culpa del franquismo. Los ahorros de los españoles siempre los hemos puesto en la vivienda. Y de repente nos estaban desahuciando de las viviendas. Y se los estaban quedando los fondos buitres. Y nuestros representantes políticos no tenían el coraje de defendernos frente a esos sinvergüenzas, frente a esos mafiosos vestidos de traje de Armani. Y fíjese que ocurría algo muy importante. Decía Jesús Ibáñez, uno de mis más importantes maestros en España, decía que el momento previo a cualquier revolución es una gran conversación. Y era muy relevante en el 15M que nadie bajaba línea. A mí me ofrecieron como tres o cuatro veces ser portavoz del 15M. Y yo siempre dije que no, porque yo venía de militancias, yo venía de ser conocido en otros espacios políticos. Y yo entendí que yo no podía estar ahí. Y mira que me pedía el cuerpo, porque por el ego, el narcisismo, el estar representando algo tan bonito, no podíamos estar. Y mucha gente entendió lo mismo. No, solamente los tontos de siempre que quieren siempre estar subidos en la plataforma. Contaba ayer que, si saben ustedes, en qué se parece un torosquista a una drag queen. Y es que los dos se mueren por las plataformas. Siempre había, salvo los torosquistas argentinos que no tienen nada que ver con esto. Fíjense que el riesgo de que la vieja política, el riesgo de que la vieja política quisiera representar a ese movimiento, estaba ahí constantemente. Pero hubo una suerte de inteligencia colectiva que repudiaba a los que querían apuntarse los tantos, a los que querían colgarse las medallas, a los que querían estar por encima de los demás. Y saben ustedes que consiguió esto, que quizás es lo más importante que les puedo trasladar desde mi experiencia, no desde reflexiones políticas. Es que el 15M, con esa horizontalidad, con esa tensión para que nadie bajara línea, consiguió dos cosas espectaculares. La primera es que politizó a la gente. Fue un punto de inflexión. La gente se politizó. La gente que no estaba interesada, que estaba interesada en el fútbol, que estaba interesada en, yo qué sé, en tonterías, de repente empezó a preguntarse por la política porque se convirtió en una pregunta importante para su propia vida. No era que nadie te había bajado la obligación de que te hagas esas preguntas, sino que la gente entendió, si no me hago estas preguntas, vivo en una suerte de ignorancia, que la vivo personalmente. Y por tanto, fíjense, esa posibilidad de un movimiento que no era una correa de transmisión como ha ocurrido tradicionalmente con los partidos políticos y con los sindicatos, que se convierten en correas de transmisión de las vanguardias que dirigen, sino que, al ser un movimiento horizontal, generó esa posibilidad de repolitizar o de politizar a la gente. Y créanme ustedes que se decían muchas tonterías en el 15M. Y créanme ustedes que en el 15M había mucha gente que no estaba allí en contra del sistema, estaba en contra de los excesos del sistema. Había mucha gente allí que estaba molesta porque le habían proletarizado la vida. Había mucha gente allí que no quería cambiar el capitalismo, que no cuestionaba ninguna lectura oligárquica de los partidos políticos, sino que, de repente, notaban sus propias carnes que les habían engañado. Como decía el 15M, nos mean encima y dicen que llueve. Y esa reflexión de que nos estaban engañando era esencial. Porque cuando te politizas, interiorizas que te están engañando. Y le llamas mentiroso a los mentirosos. Vengo de una entrevista y me preguntaba, me preguntaba el entrevistador, ¿y qué opina usted de la corrupción? Y le digo, mire, usted corrupción es la del FMI. A ver si nos dejamos de tonterías. Claro. Es decir, ¿por qué hay una voluntad tan fuerte por parte de los neoliberales no de cargarse al Estado? No nos engañemos. Es una lectura torpe. Es mentira que estén en contra del Estado. Están en contra del Estado del bienestar. Están en contra del Estado social. No están en contra del Estado. ¿Cómo es posible que hagan un negocio como el que hicieron en España con el rescate de los bancos? 65.000 millones de euros. 65.000. ¿Saben por qué lo hicieron? Porque tenían el aparato del Estado. Ese es el corazón del asunto. ¿Por qué Macri consigue... Eso ha sido psicofonía, ¿no? ¿Por qué consigue colocar, según su visión, a Argentina otra vez en el objetivo mundial? ¿Por qué ha regalado la Argentina? Es decir, ¿cuánto tienes que robar para lo que les va a costar a ustedes el rescate del FMI? Y el problema, ¿saben qué ocurre? Que cuando se nos olvida, y vengo repitiendo todos estos días una cosa que contaba Galbraith, el economista de Kennedy, que decía, cada 15 años nos vuelven a timar los mismos con el mismo timo. Él hacía referencia al timo piramidal, esos que tú metes tu dinero y te dan unos intereses muy altos, pero luego no te devuelven nunca el principal. Y constante, cada 15 años ocurre en España con los sellos, con Bankinsa, siempre cada 15 años parece que nos olvidamos de eso. Y ustedes no debían haber olvidado lo que pasó aquí con el Fondo Monetario en 2001, pero resulta que otra vez vuelven a convocarlo. Y eso sí que es, eso sí que es, ¿no? Robar a lo alto, a lo grande. Y claro, ¿qué ocurre? Ocurre que, como las cifras, es que además es tan evidente, cuando uno ve las cosas desde fuera, las ve que es diferente a como las ve en su propio país. Yo le digo a mis alumnos que tienen que ser como Neo al final de Matrix, de Matrix 1, no de Matrix 3 que lo fulminan. Pero cuando tú te sales de la realidad y es para lo que debiéramos servir los científicos sociales, para dar herramientas, para ver lo que no se ve, uno mira por la ventana y es el sol el que da vueltas alrededor de la tierra y es la ciencia la que te dice no es así, es la tierra la que da vueltas alrededor del sol. Y tenemos que ser los científicos sociales los que desvelemos las cosas que ocurren, que podamos nosotros dar herramientas a la ciudadanía para interpretar lo que ocurre, pero para eso tenemos que estar en los problemas y tenemos que ser honestos y la gente nos tiene que ver como decentes, no como soldados de ninguna causa partidista, ni siquiera de una causa ideológica. No puede ser que, miren ustedes, nadie es neutral, yo solo digo a mis alumnos todos los días, nadie es neutral, pero tenemos la obligación de ser objetivos, ese es el corazón de la ciencia social. Tenemos la obligación de contar todo lo que ocurre, de desvelar todo lo que hay y después es verdad que no somos neutrales, tomaremos partido, pero la objetividad es esencial, no podemos, y es la gran ventaja que a menudo nos lleva a la derecha, a eso que viene del aire de familia de la izquierda, que bebe de la idea de la fraternidad, de la revolución francesa, de hermanarnos, de la sororidad que ahora se dice utilizando la palabra soror, que es mujer, de ahí viene sor, en castellano, la sororidad es la fraternidad entre mujeres, es de alguna manera encontrarnos frente a los tribunos, a los dioses, a los reyes, a los padres, a los curas, a los obispos, a esa gente que de alguna manera utilizan esa distancia respecto de nosotros para intentar quedarse con y apropiarse de nuestro esfuerzo y de nuestras riquezas. Bueno, decía que es muy importante, me he comido ya el tiempo casi seguro, ¿no? No, voy a, voy a, ¿qué más? Me acuerdo de cosas, digo a los obispos y me acordaba una vez que pillan a un obispo en un burdel y dicen, padre, usted aquí, sí, hijo, tengo que estar donde está el pecado, ¿no? Es decir, para, no, no, ¿cómo son? De rápidos, ¿no? Para, 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 ¿te quedas ahí bueno? Yo una vez le estaba, le estaba contando a mis alumnos el cuadro de la última cena que saben que ustedes que es un cuadro donde Dios está vivo, entonces él está en el centro, cenar así es de tontos, ¿no? Que me lo perdone Dios, ¿no? Pero, vamos a cenar así, ¿no? Pásame la sal y tal, o sea, la gente cenaría, ¿no? En una, en una mesa más redondita, ¿no? Parece sensato, ¿no? Pero bueno, como tenían que poner la idea que Dios estaba en el centro, ¿no? Pues, hacen esa perspectiva, el techo está construido con la perspectiva para que él esté en el centro, hay, hay, hay una ventana detrás, ¿no? Que, que también le da luz y un alumno lo estaba contando esto para luego preguntarles, imaginaos que este cuadro lo pinta Picasso, ¿no? Como un ejercicio para ver qué había ocurrido entre ese cuadro de Leonardo da Vinci que hay una única verdad, una monarquía absoluta, un único Dios y qué pasaría si lo pintara Leonardo da Vinci. Bueno, estaba contándole esto y un alumno me dice, profesor, si es la última cena, ¿por qué hay luz en la ventana? Y yo le dije, es que antes cenaba más temprano, ¿no? Que seguramente es mentira, pero, pero necesitaba no dejar al pobre estudiante sin, sin, sin respuestas. Lo relevante, lo relevante que quería compartir con ustedes. Miren, el 15M tuvo éxito porque no tenía cuatro cosas. Fíjense qué curioso, no porque tenía, sino porque no tenía. Les he dicho que el 15M eran dos preguntas, no traía respuestas y su éxito era porque no tenía memoria, porque no tenía estructura, porque no tenía programa y porque no tenía liderazgo. Esas cuatro cosas, fíjense ustedes, fueron las que permitieron la horizontalidad y fíjense que se parece seguramente mucho, mucho al movimiento de las mujeres. Cuando digo que no tenía memoria era que no hacía fuerza, fuerza respecto de las cosas que habían ocurrido cuya lectura pudiera generar también diferencias. Fíjense que recuerdo una de esas noches primeras unos chavales colgaron una bandera republicana y otros chavales dijeron no, quítala, que eso nos divide y tenía razón, nos dividía. ¿Y saben por qué nos dividía? Porque nadie les había contado a esos muchachos que en el año 44 los que entran a liberar París son republicanos españoles, la 9, la división de Leclerc, que iban con blindados con los nombres de Madrid, Guadalajara, Brunete. Ay, si fueran de Hollywood habría hecho Spielberg 20 películas, ¿no? Pero eran españoles, republicanos, hay un parque en París pero no hay un parque en Madrid. Por tanto, esos muchachos cuando ven la bandera republicana en vez de entenderla como lo más hermoso de la historia de mi país, dijeron, nos separa, no había memoria en el 15M, no había estructura, allí cada cual llegaba y el primer día que llegaba se sentía como si fuera un asido de toda la semana, ¿no? Lo cual generaba profundos problemas pero daba igual porque la gente tenía tanta generosidad de participar que compensaba con mucho tiempo las deficiencias de este tipo de cuestiones. No había estructura, todo era abierto, todo era líquido que diría Bauman, pero también eso generaba que participaran miles y miles y miles de personas. Al principio teníamos asambleas que había mil personas que después se trasladó a Podemos en los círculos, círculos con mil personas y decíamos ¿cómo demonios se gestiona esto? ¿no? No había programa, no había ningún corpus programático cerrado como ocurre con los partidos políticos y eso generaba también bueno, pues que cabía prácticamente todo y tampoco tenía un liderazgo, no había portavoces, no había algo que volvía locos a los periodistas que estaban locos buscando ¿y quién es el portavoz? No hay, pero cómo no va a haber, ¿no? Entonces ellos intentaban inventar portavoces pero no lo sabía. Eso permitió que el 15M politizara y lo segundo relevante, lo segundo tan esencial que les he dicho que creo que es lo mejor que les puedo trasladar, construyeron su propio relato de lo que pasaba. Un pueblo politizado no se cree las mentiras de los medios de comunicación, no, un pueblo politizado que está en discusión permanente es absolutamente inmune al efecto de los medios de comunicación y es algo que a día de hoy todavía mantenemos. El grupo Prisa ha intentado tumbarnos cuando menos tres veces, tres veces como señalándonos para intentar marcarnos quién tenía que ser el secretario general de Podemos, quién tenía que dirigir nuestro partido, si teníamos o no teníamos que pactar con Ciudadanos y con el Partido Socialista y la última con una construcción hasta luego una construcción que parecía, fíjense ustedes, parecía, me recordaba lo de los cuadernos de aquí, es decir, Pablo Iglesias y Irene Montero se endeudan 30 años con los bancos y se buscan una casa a 40 kilómetros de Madrid asustados porque ha salido la foto de la ecografía de sus hijos en un periódico y dicen hay que salir de aquí si no, nuestros hijos la vida va a ser un desastre, ¿no? Y toma la decisión de irse a un chalet a 40 kilómetros, bueno, se construyó en los medios de comunicación una barbaridad como si lo hubieran robado, como una cosa que no te lo podías creer, el día que detienen Nazaplana, ministro de Rajoy, presidente de la comunidad autónoma valenciana, ese día las radios abrían con el chalet de Pablo Iglesias y han detenido a una de las figuras esenciales de los gobiernos del Partido Popular, tal igual, lo importante era el chalet, no puede ser verdad, es lo que les decía antes que ocurre aquí, cuando el pan baja pues hay que hacer mucho circo, y de repente aparece ahí todo lo de los cuadernos, que es una cosa que uno lo ve desde fuera y dice el juez Esteban Adío no está siendo muy fino en la instrucción, como que uno tiene la sensación de que no está contrastando lo que dice ahí, hay como muchas cosas raras, pero de repente hay un todo, una construcción que uno se pregunta qué rápido han construido esto, bueno, son expertos en este tipo de cuestiones, bueno, a lo que quería ir, el 15M tuvo éxito por no tener estructura, programa, liderazgo ni memoria, y saben ustedes por qué fracasó el 15M, por no tener estructura, liderazgo, memoria y programa, tres años después aquello languideció, y nos dimos cuenta de algo que veníamos criticando desde la ciencia política y es que a los movimientos sociales a menudo les pasa como a las olas en el mar que solamente existen cuando hay viento y cuando no hay viento no hay olas y de repente todos esos movimientos tan ricos, tan plurales, tan frescos, tan fortalecidos en sí mismos como contaba Albert Hirschman en un libro precioso Interés privado, acción colectiva, funcionan como un péndulo y después de fases muy fuertes de acción colectiva hay un repliegue a lo privado y si tú no tienes preparado el repliegue es posible que todo lo que has construido se vea revertido que es uno de los grandes errores de la socialdemocracia en un libro importante de Marshall que se llamaba Ciudadanía y clase social donde contaba que los derechos eran irreversibles ya, ya, ¿no? Contaba también hace un rato y creo que mañana voy a poder discutir con un tipo al que respeto que es Nathanson planteaba, ¿no? Como que hay una derecha nueva que es democrática que, bueno, es la tesis, ¿no? Es la tesis, ¿no? Y una tesis que cuando le escribe el libro no estaba mal, no estaba mal porque no nos engañemos, ¿no? Cuando la derecha puede se viste de otras cosas. Cuando puede se viste de otras cosas y si no te das cuenta te come el bocadillo. Pero claro, yo contaba hoy en las televisiones me miraban así con cara diciendo ¿qué le digo a este, no? Es como pongo cara enfadado. Claro, le decían, miren, la base de la política democrática es acudir a las elecciones en igualdad de condiciones. No puedes ir dopado, ¿no? A las elecciones porque entonces estás haciendo trampa. Y decía yo a los presentadores supongo que la señora de los pagos truchos estará en la cárcel, ¿no? No, todavía no. Y yo les decía por algo parecido hemos echado a Rajoy del gobierno. Por algo parecido. Es decir, hay pagos ilegales que siempre se pagan después con obra pública, no nos engañemos, siempre se pagan después y eso permite que algunos partidos vayan dopados a las elecciones. Estás quebrando la base de la democracia. Por tanto, en la actual democracia de Macri se está quebrando un principio esencial. Segundo, la división de poder es que es algo también absolutamente relevante. Basta ver lo que está pasando con Milagro Sala, lo que ha pasado con Santiago Maldonado. Yo les decía, oiga, la ministra esa que mintió respecto que Santiago Maldonado no estaba en la ruta de los mapuches, habrá dimitido, ¿no? No, todavía no. Ah, ¿no? Qué curioso, ¿no? La mentira, fíjense ustedes, la mentira respecto de un asesinato, ¿no? No es poquita cosa. Yo les decía, es verdad que no estamos como en el 76, estaría bueno, ¿no? Estaría bueno, pero cuidado, ¿no? Porque también seríamos responsables si no vemos determinados gestos que te pueden alertar de lo que puede ocurrir, ¿no? Y por eso es tan importante a veces cuidar determinados gestos y no permitir que pase ni uno, ni uno. Otro elemento esencial, fíjense ustedes, tiene que ver con la soberanía de un país. Y uno dice, bueno, la soberanía de un país, ¿dónde está si acabas de entregar la riqueza de un país al FMI? Otro elemento esencial de la democracia es la pluralidad informativa. ¿Dónde está la pluralidad informativa, ¿no? Con este monopolio que yo veo aquí. Yo leía a la tapa hoy del Clarín diciendo, Cristina fracasa al querer frenar la votación en el allanamiento. Es decir, esto es una información, ¿no? La foto de la gente encima del taxi, ¿no? Pero no aparece encima del coche de policía pero no aparece el coche de policía atropellando, ¿no? Al huelguista. Bueno, termino. Termino ya casi. Voy por el punto 1 y hay solo 10. Sin ríanse porque es verdad. Nosotros nacimos después de constatar que el movimiento del 15M había sido de alguna manera revolucionario porque había hecho posible lo imposible pero estaba languideciendo porque no estábamos tomando las decisiones correctas. Yo que fui un férreo defensor de que el 15M nunca se convirtiera en un partido y creo que acerté porque si el 15M se hubiera convertido en un partido hubiera desaparecido porque para construir eso que les decía a ustedes de la politización y un relato alternativo no tenía que tener la forma de partido político. Tenía que tener otra forma. En cambio, tres años después decidimos montar un partido político y sabíamos que ese partido político si se parecía a los demás partidos políticos estábamos condenados a fracasar. Fuimos honestos y dijimos que veníamos del 15M pero no éramos el 15M. Creo que es muy deshonesto querer siempre atribuirse la representación de los movimientos sociales. No, no. Y entendimos que teníamos que articular un partido que hubiera una parte vertical, ejecutiva, que pudiera disputar la lucha electoral, que pudiera ir a las televisiones porque los revolucionarios antes iban a la sierra y ahora los revolucionarios van a los platós de televisión, incluidos los de los malos. Nosotros existimos como partido político porque nos fuimos a pelear como el obispo a donde estaba el pecado y la izquierda nos regañaba y nos decía ¿qué hacéis ahí? ¿qué hacéis ahí? Pues estamos donde la gente nos ve. ¿Cómo nos han criticado? Yo recuerdo que fui a un programa es que es infame el programa ya no sé que es infame. No vas a decir a mí que he ido, ¿no? Claro. Hice un libro sobre la transición y había un chiste de un señor franquista que estaba hablando con un jovencito en el año 77 y el mayor le dice al jovencito ¿qué me va a contar usted a mí de la democracia? Yo que soy demócrata desde ayer por la tarde. La tengo fresca, ¿no? La democracia. Bueno, me voy, me voy. Creo que nosotros hicimos una lectura de que había que ir a sitios como este programa Sálvame de Luz que era una cosa horrorosa pero que lo vieron tres millones de personas. Tres millones de personas. La gente no ve los programas sesudos de discusión, ¿no? Hay gente que ve eso, ¿no? Y está bien estar ahí pero también hay otros programas que hay que ir y gracias a que hicimos eso fuimos a los programas de la derecha. La gente vivió una suerte de justicia plebeya. Yo le decía a Pablo, la gente te ve como si fueras el zorro, ¿no? Que vas a los programas de televisión y le haces ahí la zeta y la gente dice sí, cabrón, jódete, ¿no? O sea, la gente vivía, ¿no? De alguna manera esa, esa, imagínense ustedes derrotar a los, a los lanata, a toda esta gente, ¿no? Claro, ¿no? Derrotar a toda esa gente en su propia casa, ¿no? Y ellos todos arrogantes nos convocaban porque les subíamos la audiencia, ¿no? Y hicimos, claro, hicimos todo lo posible por ir. Dicen, no, es que no te dejan ir. Montamos la tuerca, montamos un programa nosotros en una televisión de barrio y después por internet. Es decir, que buscábamos la fórmula de salir, no de ese cierre. Decía Marx que uno no escoge las circunstancias históricas de su lucha. Nunca, nunca. No puedes estar llorando, es que las circunstancias, ¿cuándo eran mejor las circunstancias? Me recuerdo un amigo mío profesor que decía, yo tenía que haber nacido en la Grecia clásica, yo tenía que haber... Y un día le dije, idiota, si tú naces en la Grecia clásica te toca esclavo. O sea, es que el tipo, claro, el tipo estaba convencido, estaba convencido de que iba a ser platónico, pero tío, tú, vas a cargar piedras, no te haces una idea, ¿no? Era... Bueno, ahora es cuando... Ahora tengo que hacer citas de marzo o algo, ¿no? Para parecer académico. Bueno, termino con una idea. Miren, nosotros, fíjense la cosa gorda que hicimos, partimos de la derrota. Asumimos que la izquierda tal cual la habíamos conocido había sido derrotada. Se lo digo así con todas las palabras. Entendimos que la crisis del kinesianismo en los años 70, el comportamiento de la Unión Soviética en un capitalismo de Estado, la gente que se iba de Berlín, que eso lo viví yo personalmente, diciendo, queremos viajar, queremos salir fuera, via Arbol en Raus, ¿no? Queremos... Y no les dejaban, ¿no? Y Honecker era un viejito que había estado en las cárceles de la Gestapo y decía, ¿pero por qué se van? Tienen agua caliente, tienen vivienda, tienen universidad, tienen libros, ¿por qué se van? No lo entendía. No lo entendía. Pues se iban porque había sido derrotado un modelo. Y nosotros, cuando partimos de la derrota, no tiramos al niño con el agua sucia, ni mucho menos. Entendíamos que las grandes preguntas de la ilustración, de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad estaban intactas. Vivimos en un mundo desigual, vivimos en un mundo sin libertad, vivimos en un mundo con la fraternidad constantemente amenazada. Las preguntas estaban intactas, pero había que reinventar las preguntas, perdón, las respuestas. Había que reinventar las respuestas. Y si estabas atravesado de nostalgia, no podías inventarte las nuevas respuestas. Y por tanto, nosotros rompimos con la vieja izquierda y dijimos, vamos a ir un poquito más allá. Y eso fue determinante para ensanchar la base de nuestros apoyos, sino de dónde vamos a sacar 5 millones de votos sin pedir ni un euro a los bancos. No le hemos pedido nunca dinero a los bancos. Es que eso es muy fascinante y no lo entienden los de la política. A mí me denunciaron los del PP, tuve que ir a una comisión del Senado que les invita a que la busquen en Internet porque se van a reír. Se van a reír porque yo estaba muy relajado. Y estos señores que parece que los ha ungido Zeus, estaban ahí como que no se entendían que yo me riera de ellos porque además es que son tontos. Entonces, bueno, partimos de la derrota y a partir de la derrota pudimos reinventarnos sin cortapisas, sabiendo de dónde veníamos, sabiendo que había errores que no podíamos volver a cometer, que era esencial. Y sabiendo también, como les decía antes y con esto de verdad que termino, que al mismo tiempo que necesitábamos esa fuerza de choque, esa maquinaria de guerra electoral, necesitábamos los círculos, necesitábamos las bases, necesitábamos estar enraizados en una parte espontánea, en una parte no partidista de la política. Y esos eran nuestros círculos. No crean que lo hemos hecho bien del todo, no. Hemos cometido muchos errores, pero es la garantía de que no nos pudramos cuando estamos gestionando los parlamentos o estamos gestionando aspectos y ámbitos institucionales. ¿Saben ustedes qué es lo mejor que estamos haciendo en el Parlamento? No presentamos una ley que no la hagamos con la ciudadanía, que no la hagamos con la sociedad civil. Dedicamos mucho tiempo y muchos esfuerzos a ayudar a organizar a la sociedad civil, a que se pongan de acuerdo. Hay un ejemplo maravilloso en el norte de España, un año entero, la ministra de Igualdad organizando a la sociedad feminista y cuando estaba organizada los que estaban a favor, los que estaban en contra, los de derecha, los de izquierda, los mediopensionistas, todo el mundo, un año dedicado a que se reactivara ese tejido social, les dijo queremos que os organicéis en un módulo autogestionado y vosotras vais a elegir a vuestra directora y yo que soy la ministra voy a ser la vicepresidenta. Y la presidencia de ese organismo lo tenía una mujer y la vicepresidencia a la ministra. Y esa gente hizo la ley de igualdad y se equivocaban, claro, y la entregaban a la institución y la institución se la devolvía y en un viaje de intercambio de información suplieron sus problemas técnicos. Ah, pero cuando esa ley llegó a buen término la tuvo que aprobar el Parlamento Vasco. ¿Por qué? Porque la había hecho la gente. Pero, fíjense ustedes, necesitó la humildad y la generosidad de una política que había ganado las elecciones y decidió ponerse al servicio de la gente. Que es muy fácil decirlo, ¿no? Yo voy a mandar obedeciendo. Demuéstramelo. Demuéstramelo con este tipo de gestos. No hacemos una ley, la ley LGTBI, la ley de los pensionistas, no hacemos una ley que no sea reuniéndonos y dedicando mucho tiempo. Recuerden lo que decía Oscar Wilde, lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres. Claro, dedicamos mucho tiempo pero las leyes que salen vienen apoyadas por la sociedad civil. Es verdad que no hay garantías de que en el futuro triunfemos pero hoy se ha tenido que sentar con nosotros Pedro Sánchez para aceptar algo inédito en Europa que es decirle a la Unión Europea vamos a cambiar las reglas del juego. Este pequeño partidito de gente un poco desarrapada de gente que no le debe dinero a los bancos de gente que ha soportado los ataques brutales de gente que aprendió mucho en América Latina de gente que ha aprendido a ser un poco más humilde como una forma de hacer política tiene la posibilidad de por partir de la derrota y por confiar en la gente de hacer las cosas de una manera diferente. Decía Maquiavelo que más vale actuar y equivocarse que no actuar y equivocarse. Estamos luchando contra gásteres que tienen impunidad y que tienen la capacidad de ganarse a muchos de nosotros para su causa inyectándoles las aspiraciones de clase media. Muchas mujeres de la limpieza en España se consideran clase media o clase media alta. Esa aspiración es culpa nuestra por no haber sido capaces de explicarles y termino de verdad no haber sido capaces de explicarles que es mentira que si tú votas a un rico te va a robar que no puedes votar a un insider aunque te diga que es un outsider que es mentira que los Macri que los Temer que los Trump son ricos porque nos han robado como dice el roto llegar a rico me ha costado lo vuestro. La conclusión de todo esto fíjese ustedes es que nos hemos atrevido a pensar y seguramente lo que diferencia a Podemos de las demás fuerzas políticas es que por ese hecho de partir de la derrota nos atrevimos a pensar las cosas de manera diferente y en ese pensar de manera diferente muy cerquita de la gente equivocándonos y escuchando de nuestros errores yo creo que nos creció la conciencia y por eso siempre termino recordando a Bertolt Brecht que decía que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias. 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 Ahora les voy a hablar de Althusser un rato que es importante créanme que es importante pero otro día lo discutimos Bueno muchas gracias Juan Carlos seguimos vamos a pedir obviamente disculpándonos intervenciones breves si les parece Federico querés empezar y después cierra al final Juan Carlos prepárate algo corto para el final Muy bien buenas noches buenas tardes a todas y todos un placer estar aquí trataré efectivamente en la menor cantidad de minutos posibles de hacer algunos comentarios a partir de la lúcida y sugerente presentación que que ha hecho Monedero y voy a tomar tres puntos de los que había anotado aquí lo primero que que quiero que quiero marcar es que me parece que nosotros estamos hoy viviendo un mundo en transición esta transición que no sé si llamarla del capitalismo a un post capitalismo pero es una transición por lo menos del sistema mundo tal como lo conocimos hasta aquí alguna otra forma este sistema mundo está en crisis y vamos hacia otra forma ¿cuál es esa otra forma? no está predeterminada no hay una filosofía de la historia que nos diga hacia dónde va el camino que recorreremos lo que sí sabemos es que el camino que llegó hasta aquí está agotado esa transición va a ser inevitablemente árdua y larga y efectivamente no sabemos ni cómo va a ser el camino ni cómo va a ser la llegada lo que sí podemos ver es el presente es las fuerzas que hoy juegan en el presente y en el presente lo que tenemos es un orden estatuido representado en general por lo que son las formaciones políticas económicas jurídicas del establishment de lo que es la forma establecida del orden existente tenemos una crisis de esa forma en el caso de la política lo dijo muy bien Juan Carlos no representan hay un agotamiento de la representación entre otras cosas básicamente porque hubo un vaciamiento de esa representación sobre la base de la cooptación del sistema político por el orden económico cada vez más injusto y desigual ese famoso 1% de la población que se lleva lo mismo que el 50% más pobre ese núcleo duro es el que se compra la política se compra la política porque efectivamente ahí hay un problema serio más allá de los cuadernos más allá de cualquiera sea el debate que tenemos hoy hay un problema muy serio de cómo se sostiene la política que no sea con la compra que la hacen los grandes poderes los ricos lo dijo muy fuertemente Bernie Sanders en los Estados Unidos en la medida en que se autorizó que las grandes capitales financiaran la política en los Estados Unidos esa política depende de esos grandes capitales y cualquiera que llega al poder no puede hacer cualquier cosa porque depende efectivamente de los compromisos que asumió con los que le pagaron las campañas ese es un problema muy muy serio y es un problema que hace que esos partidos establecidos que llegan al poder tienen límites para la representación de las grandes mayorías por eso ese sistema se agota y porque se ha esclerosado porque se ha atado a formas de verdades abstractas el neoliberalismo como verdad universal que se estableció desde la crisis del petróleo en los 70 y que se generó en un núcleo de poder universal marca una total distancia entre la vida real de los pueblos entre la vida real de las personas y la práctica efectiva de la política cuando para ir a España meterme un poco también ahí con España me acuerdo un querido amigo y un gran filósofo que yo respeto mucho ya como Marramao me decía hay que terminar con la idea de soberanía hay que abandonar la idea de soberanía porque la idea de soberanía lleva a los que los pueblos se enfrenten lleva a las peleas entre los seres humanos lleva a las divisiones lleva a la guerra y yo le decía sí, está bien es cierto pero también cuidado porque hay una dimensión del abandono de la idea de soberanía que lleva a todo lo contrario cuando el 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 movimiento del pueblo español le reclama a Rajoy este contra los desahucios contra las políticas de austeridad y Rajoy les dice sí, pero no puedo hacer nada porque la troika me ordena otra cosa y yo no le puedo desobedecer eso es la negación de la democracia porque el pueblo español no vota la troika lo votó Rajoy y si hay soberanía popular y si hay soberanía política es la persona a la que se vota la que debe responder y si la persona que se vota dice sí pero no puedo hacer nada se terminó el sentido de las instituciones democráticas ese sistema esa forma está agotada no va más pero todavía no hay una construcción alternativa que la reemplace si tenemos experiencias lo que hoy tenemos son experiencias son experiencias alternativas precarias contradictorias inacabadas pero es la base de las experiencias serán las experiencias las que nos permitan unirnos en esas experiencias hay que construir conversaciones lo decía recién Juan Carlos estamos atrapados por medios de comunicación que construyen un sentido común totalmente reaccionario el sentido común que se ha construido en la Argentina hoy en día es reaccionario y esto está pasando en buena parte de América Latina y pasa también en muchos países de Europa ese sentido común que nos lleva a a una idea de una sociedad desigual a una idea según la cual el que es pobre es pobre porque no ha hecho lo suficiente que el pobre no llega a la universidad que no tiene sentido buscar la igualdad que no tiene sentido una sociedad solidaria que no tiene sentido imaginar que podemos vivir juntos de una manera digna todos y todas aquel viejo sentido de la política que definía Aristóteles que era la pregunta política fundamental ¿cómo vamos a vivir juntos? y esa es la pregunta que nos tenemos que seguir haciendo pero todas y todos incluyendo a todos quienes viven en este planeta cuando nosotros defendemos la soberanía de nuestros países no lo hacemos en términos y no debemos hacerlo y no lo hacemos en términos de una idea de soberanía que signifique la opresión de los otros es una idea de soberanía que significa queremos ser reconocidos con dignidad como iguales para poder construir juntos el mundo porque la idea es construir juntos el mundo y ese juntos el mundo significa todas y todos los habitantes del planeta unidos en las organizaciones políticas que hayan elegido pero en igualdad de condiciones el drama de África oprimido saqueado asesinado dividido para después generar esas condiciones cuando los habitantes de África no pueden más y tratan de buscar como cualquier ser humano una vida más digna y se les dice no aquí no vengan arréglense en África pero África la destruyeron ustedes África la destruyeron los europeos África la destruyeron los norteamericanos África ha sido destruida por los grandes poderes del mundo ¿cómo construimos ese otro mundo? es cierto es muy difícil pensar hace unos años estaba la discusión que también Martín conoce bien de la idea de cambiar el mundo sin tomar el poder tenemos que reflexionar sobre esas cuestiones ¿cómo cambiamos el mundo? yo creo que efectivamente la idea de construir conversaciones desde abajo de construir espacios de intercambio y solidaridad es fundamental porque la única manera de saber qué pasa de entendernos entre nosotros es conversar entre nosotros informarnos discutir entre nosotros porque si nosotros no estamos atados a las comunicaciones verticales que nos llegan por los medios de comunicación tradicional estamos atados no vamos a saber qué es lo que pasa y no vamos a poder salir de nuestra encerrón individual vamos a vivir en un mundo individual aislado imaginando una realidad que no existe mientras vivimos otra que sí sabemos que existe pero cuyo sentido no podemos comprender tenemos que construir entre nosotros desde abajo en pequeños grupos de militancia de conversaciones cada vez más grandes pero en algún momento por supuesto hay que pensar en construir liderazgos y movimientos que se articulen en esas formaciones porque no vamos a cambiar tal como está el mundo hoy ese mundo sin tomar el Estado hay que pensar las experiencias del mundo la construcción desde abajo es fundamental pero no hay en definitiva cambio en último término si no construimos grandes movimientos con capacidad efectiva de orientar los destinos de cada uno de nuestros territorios de nuestros municipios de nuestras provincias de nuestras naciones y en definitiva pensar un mundo en común ese mundo es posible porque si bien lo que estamos viendo hoy es una así como vimos hasta hace poco así como hasta hace poco en Europa dominaba la idea neoliberal mientras en América Latina a partir de las crisis que había vivido América Latina aparecía la posibilidad de un experimento o un conjunto de experimentos alternativos que nos permitía mirar de alguna manera el mundo de otra manera hoy en Europa también están esos experimentos con todas sus complejidades hoy uno tiene en Europa el sistema tradicional de los partidos establecidos tal como lo mencionábamos recién tiene una salida muy dura por derecha de la crisis y tiene una posibilidad de una salida llamémosla por izquierda si quieren o con potencia transformadora que es la que se expresa en Podemos la que se expresa en las nuevas liderazgos en el laborismo inglés la que se expresa en Melanchon en Francia la que se expresa en los movimientos lamentablemente fallidos en su momento en la terriblemente castigada Grecia ese mundo existe ese mundo va a ganar va a ganar el mundo de las alternativas progresistas y transformadoras en América Latina va a ganar el mundo de las alternativas populares en Europa no lo sabemos no lo podemos decir depende de la capacidad de la acción depende de la capacidad de la articulación y depende de un montón de factores ni siquiera todo eso puede garantizar que suceda pero si hay algo que seguramente hay que hacer que es dialogar encontrarse compartir experiencias como estamos haciendo hoy con Monedero como hacemos con Podemos y como debemos hacer con todos los movimientos del mundo que van hacia esa idea hacia la idea de otro mundo ese otro mundo posible que el foro de Porto Alegre instituyó como idea hace ya varios años y que no debe desaparecer de nuestras posibilidades tenemos que abandonar la idea marxista tradicional de que el proceso es un proceso de conciencia acumulativa eso no es así hay avances retrocesos cambios y tenemos que pensar que más bien es la posibilidad de una construcción colectiva permanente en diálogo permanente lo que puede sostenernos es lo que nos sostiene hoy aquí son los diálogos con los que piensan más o menos como nosotros o que nos ayudan a pensar si estuviéramos solos no podríamos hacer absolutamente nada ¿cómo se constituye el movimiento de las mujeres en Argentina? se constituye sobre la experiencia común de las mujeres de la violencia y el sometimiento el movimiento no se constituye sobre el debate sobre el aborto eso es posible en la medida en que hay algo terrible de base que es la experiencia común de una cantidad de mujeres que cuando reciben la idea de ni una menos lo sienten como una experiencia cercana son esas experiencias cercanas vitales las que interpelan las que unen y las que acercan y que permiten a partir de eso avanzar en demandas y debates mucho más complejos como puede ser el que llega incluso a retomar un tema o varios temas de la tradición feminista sumamente importante ese es el camino que nos espera imaginando un mundo donde se construyen sujetos todo el tiempo los sujetos no están cerrados ni definidos de antemano todo el tiempo se están constituyendo nuevos sujetos y son los sujetos que enfrentan la dominación existente y el orden establecido en los que se va a sostener la posible construcción de un futuro no sabemos sobre cuál el otro día Alejandro Grimson decía hay un eje que es el de los trabajadores el de la clase la dominación de clase hay un eje que es el de la dominación étnica o racial hay un eje que es el de la dominación de género hay un eje que es el de la dominación territorial hay un eje que es el de la dominación generacional hay varios ejes de dominación que constituyen sujetos que pueden revelarse contra esos ejes cuál será el que de alguna manera lidere o articule a los demás no lo sabemos y no importa lo importante es que podamos compartir las experiencias de quienes efectivamente siempre hemos sido hasta aquí los perdedores ellos son juzgados de un mundo en el que hay evidentemente una cantidad de ganadores que se llevan todo cada vez que se lo llevan sigamos conversando sigamos compartiendo sigamos construyendo no se puede prometer en cuanto tiempo pero yo creo que el futuro es posible muchas gracias gracias Federico Daniel bueno la verdad que me ha parecido realmente impresionante en serio lo que ha planteado Juan Carlos y yo voy a tratar de hacer algo que no sé si me va a salir bien pero cruzar lo que ha planteado con la situación argentina espero que sean piadosos conmigo lo que pueda decir en pocos minutos pero más que cruzarlo con el marco teórico voy a tratar de cruzarlo con lo que yo veo en la Argentina Juan Carlos ha planteado la idea de que la gente estaba molesta y no contra el sistema sino por los excesos del sistema yo creo que hoy en la Argentina se está rompiendo el contrato social que hay una parte de la gente que se desenganchó que el gobierno hasta acá había sido bueno para crear expectativas no resultados sino expectativas esto puede ser que ande ojalá vamos a ver y se rompió y no solo se quebró la relación de la sociedad con el gobierno sino con la política en general hay un quiebre y un enojo y una ruptura del contrato de la sociedad con la política en su gran mayoría mi impresión es que lo que ha pasado y creo a esto entendería yo como los indignados con los excesos del sistema es que el Estado se corrió el Estado no existe cada uno tiene que correr y arreglarse como puede el Estado transfiere plata para los planes sociales presta algunos servicios de salud y educación y el resto tiene que encontrar la vuelta a lo que puede y como puede y ese esquema hace que en la Argentina una parte importante de la sociedad tiene que ir por la libre y sale lo mejor y lo peor el pibe que se mate estudiando el que vende droga el que va al truque el que le encuentra a la vuelta a lo que sale como sale yo lo primero que creo que está pasando en la Argentina me parece es que se está rompiendo el contrato social y que hay un desenganche fuerte una ruptura de verdad que es más que el problema social que el aumento de la pobreza que el aumento de la desocupación que el sobreendeudamiento de las familias se quebró hay una parte de la sociedad que entiende que está sola que tiene que arreglarse solo que la política no interactúa no le habla yo formo parte de la política y claramente me toca a mí también y que tiene que arreglarse por lo que sea la sensación es que cada uno tiene que ir por la libre tengo la impresión de que eso es como una previa a lo que planteaba Juan Carlos en términos de que no sé si hay un cuestionamiento al sistema en términos general sino la sensación de que nadie me mira no me están dando bolilla nadie gobierna para mí a los que somos los ciudadanos de pie nadie nos está hablando eso es lo primero yo recorro los barrios veo permanentemente camino y tengo la impresión de que está pasando algo más profundo que solo el aumento de la pobreza el aumento de la desocupación y el empeoramiento social de lo que creo que es muchísimo no solo hay más gente en los comedores comunitarios hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas hay más gente endeudada y más dificultades hay un quiebre de la ruptura hay una ruptura hay una ruptura y un quiebre entre la sociedad y la política en general lo cual desengancha al gobierno pero nos interpela a todos lo segundo rescataba Juan Carlos el tema del movimiento de las mujeres y a mí me parece que hay dos movimientos en la Argentina fuertes y que se ha planteado que es el movimiento de las mujeres y un movimiento generacional ambos juntos y a la vez que se han instalado a mí me da la impresión que la sociedad está tres pasos adelante de la política en la Argentina que se discutió del aborto no por la política por la sociedad que hay asignación universal por hijos en la Argentina porque hubo otros que pelearon antes y así podría ir sobre otras cuestiones que la sociedad está tres pasos adelante y cuando vea la política contrasta gran parte de las adolescentes en la Argentina de las jóvenes que vieron la sesión del Senado y escucharon algunos senadores habrán dicho ¿de dónde salió esto? ¿cómo es que hay gente así? ¿cómo es que hay gente que piensa esto? o a cuenta de que esta gente está decidiendo quién les ha abusado exactamente no lo había registrado no sabía qué y ahora existe y se hizo visible me parece que hay un segundo punto y es que hay dos movimientos en conjunto en la Argentina el movimiento de las mujeres muy claramente significativo y fuerte y un movimiento generacional que me da la impresión que nos va a pasar por arriba a todos sanamente y que me da la impresión de que no solo vino para quedarse sino que va a reconfigurar hasta el juego del lenguaje no solo de la vida cotidiana sino del propio sistema político lo tercero que yo anotaba es esta idea de que planteaba que el neoliberalismo no está en contra del Estado sino que usa el Estado sino que está en contra del Estado de bienestar yo veo al gobierno como un partido de derecha de gente que sabe poco que leyó las tres primeras páginas de un libro que dice hay que exportar más hay que vincularse con el mundo hay que generar confianza es más o menos como yo dijera hay que lavarse la cara hay que lavarse los dientes hay que peinarse está bien pero hay que hacer otro montón de cosas ese montón de cosas no lo preparó y por eso además de ser una idea horrible de para dónde va la Argentina un modelo que es soja minería sector financiero y salarios bajos eso es el gobierno eso deja 20 millones de personas afuera además de ser una idea horrible además de ser una estructura de negocios porque los que tienen que regular los alimentos están del otro lado del mostrador los que tienen que regular los medicamentos o el combustible lo mismo además de ser una estructura de negocio una idea horrible no está elaborada una idea de una apertura ridícula al mundo que después de Trump es imposible o sea además de eso me parece que choca cotidianamente contra no haber elaborado ni siquiera ideas o bases no estamos frente a una derecha moderna novedosa estamos frente a gente que sabe hacer campaña electoral y que sabe bien hacer campaña electoral y que conoce bien de marketing esquemas campaña y que está en el siglo XXI cuando los demás estamos en el siglo XX en términos de campaña electoral que sabe cruzar con las redes que sabe usar los datos que sabe hacer un montón de cosas pero que no tiene ni idea de cómo funciona el mundo para dónde ni cómo sabe lo básico de lo básico cree que hay que abrirse al mundo tontamente cree que el mercado acomoda porque sí y listo y si no le funciona acelera y acelera y vaya a su acuerdo con el Fondo Monetario o sea estamos frente a un esquema también de empobrecimiento de la clase política nos toca a todos le toca al propio gobierno voy al cuarto punto voy al cuarto punto que tal vez cruce con eso que estamos diciendo en una sociedad veo yo y tomo lo que decía de dónde está la soberanía y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nosotros estamos frente a un aumento claro de la pobreza frente a un empeoramiento de la situación social frente a un parate de la actividad económica frente a un claro proceso donde los alimentos aumentan permanentemente más frente a un montón de datos que podría dar de todo tipo y a eso lo que le van a meter es un recorte de 300 mil millones de pesos a eso que se está desacomodando que está muy mal que está desacomodado de una situación muy crítica la propuesta es meterle un ajustazo que es el presupuesto que viene y es el debate del presupuesto que viene eso es el acuerdo con el Fondo Monetario no solo un parate un problema serio un recorte profundo un empeoramiento evidente de las universidades de las escuelas públicas de lo cotidiano sino que a eso es meterle un ajustazo fuerte ese es el esquema yo veo a eso como un auto que está encallado que se va hundiendo y acelera y acelera y se va hundiendo cada vez más y se va complicando y en el medio vamos quedando un montón de gente está claro que hay un problema estructural ahí pero está claro y yo tomo mucho lo que decía que hay que buscar nuevas ideas que ellos se plantearon en su momento la idea de que se iban a equivocar de manera distinta que leímos bien lo que estaba pasando dijo no sé si nosotros estamos leyendo bien o por lo menos yo simplemente estamos leyendo bien lo que está pasando y lo que sí sé que no tenemos nuevos paradigmas y nuevas ideas y que tenemos que ser rupturistas rápidos y rápidos de verdad porque esto se está desacomodando horrible y se está desacomodando mal y se está quedando un montón de gente afuera en serio y la lógica del gobierno es si no le funciona la economía que es evidente no funcional va a ir a buscar la grieta por la corrupción y por la seguridad y va a construir una grieta por la corrupción que ya está claro y por la idea de mano dura con lo cual vas para peor y más complicado y está claro que a falta de resultados se le va a ocurrir a más de uno del gobierno resolver el problema social a los palos con palos tiros y balas de goma y no con políticas sociales políticas económicas y otras que último punto que no lo planteó Juan Carlos y que a mí me da vuelta y no sé cómo resolverlo pero me da vuelta y es cómo se vincula esto con los procesos históricos digo el Podemos surge a partir de qué cosa tiene esa histórica emerge de la nada viene de yo que vengo de las ciencias sociales con voz más clásicas tiendo a creer que es raro que algo sea fundacional que uno diga ahora arrancamos de cero y trato de buscar cruces de alguna forma y procesos históricos y en eso no sé si he equivocado o no y tampoco creo que hay que reflexionar mucho más creo que la Argentina va a un tercer proceso histórico me parece y lo cruzo con lo que él decía a mí me parece que es de los últimos tiempos el primer proceso histórico fue el irigoyenismo en esencia que le dio vida a lo que hoy llamamos clase media pero que nadie llamaba clase media que era la chumba que no existía no había no sucedía y hubo un proceso previo a la revuelta etcétera hasta que emerge un proceso arranca derechos un proceso interesante en la Argentina a mi amor que da lugar a una primera etapa luego viene una segunda etapa que es el peronismo que da vida a lo que hoy llamamos los trabajadores pero que no eran no estaban no existían no tenían visibilidad y que da lugar a sindicatos el proceso industrial con más y con menos previo a eso hubo anarquismo proceso socialismo idas vueltas y tensiones que me parece a mí que hicieron esos dos procesos porque yo trato de buscar algo de vínculo le dieron vida a lo invisible lo que estaba pero nadie veía no es que Yrigoyen construye la clase media le da vida derechos no es que el peronismo crea el mundo del trabajo que es lo invisible hoy en Argentina los que tienen planes sociales los que hacen changas los que la llevan como pueden los docentes los jubilados los que están los despedidos los trabajadores todo eso es el 60% de Argentina las mujeres ese 60% de Argentina eso de lo invisible a mi modo de ver es la representación de eso es el nuevo paradigma de la Argentina es fácil hacer así como hago yo con las manos es difícil construirlo pero la representación de lo invisible me parece a mí que sucedió otra vez en Argentina es la construcción de un proceso para adelante yo creo modestamente y solo modestamente que el kirchnerismo es parte de lo previo como fue parte de lo previo de otros procesos que fueron, vinieron, vinieron y vinieron tener un medio y macrismo atención hasta que emerge me parece a mí es la construcción que yo hago en mi cabeza para ser optimista y construir y ir para un lado lo que tengo la duda pero en términos generales lo que genera Juan Carlos es si hay procesos que hay que vincular con lo histórico o no a mí me parece difícil que en la Argentina emerja de la nada algo fundacional de la nada porque hay historia porque hay procesos porque hay ida vuelta, lucha y tiendo a creer que este puede ser un camino puede ser otro simplemente y termino y pido disculpas porque seguramente dejo muchos interrogantes pero intento cruzarlo con la Argentina lo que está claro es que está complicadísimo que se está desacomodando de verdad de verdad de verdad y que además de construir otras ideas otro paradigma otro esquema político y todo lo que hay que hacer hay que hacerlo rápido porque de verdad hay un montón de gente que se está desacomodando en la Argentina gracias bueno muchas gracias Marisa y después unos minutitos de cierre de Juan Carlos bueno este sería el segundo capítulo a ver si ahora nos sale mejor yo primero me parece de honestidad intelectual expresar digamos desde qué lugar voy a hablar habiendo en esta mesa personas que se mueven en el ámbito más político académico de la militancia y demás yo estoy adcripta al Instituto Argentino para el Desarrollo Económico me muevo en esos ámbitos de generación de conocimiento formación difusión de ideas divulgación con un ojo puesto siempre en el gran problema del desarrollo en nuestro país y entonces habiéndolo escuchado ayer a Juan Carlos más hoy más todos los panelistas voy a retomar algunas ideas en base a esta presentación que hice me arrogo el lugar y el permiso para traer a la mesa un par de definiciones que a mí me parece que iluminan bastante el presente yo decía entre tanta posverdad posneoliberalismo posno sé qué posno sé qué y neos de todo tipo que se acumulan está bueno a veces recuperar algunos conceptos básicos para no hablar todo el tiempo de cuestiones que no dejan de ser emergentes de una cuestión que está en la base y que me parece que es la que conceptualiza y a mi gusto digamos y que se puede recuperar para pensar hoy pero porque voy a derivar en un análisis de la actualidad en función de estos términos que tiene que ver con el carácter de clase que asume la sociedad capitalista el Estado capitalista y la representación política a la que estamos enfrentados porque de lo contrario hablamos mucho de mujeres mucho de comunidades mucho de identidades de etnias de lo que sea y no lo atravesamos por el carácter de clase poco importa en realidad el carácter de que yo adquiero en una lucha política por un derecho si estoy rescindiendo los demás no es lo mismo ser una mujer que no tiene derechos si se es pobre así se tiene recursos entonces creo que eso hay que volver a recuperarlo entonces yo decía la noción del Estado político moderno en Marx lo que hace es decir hay una construcción que está por encima de todos nosotros que de alguna manera amalgama la contradicción de intereses que se mueve y que motoriza esa sociedad el Estado político moderno lo que hace es a pesar de expresar los intereses de la clase dominante por lo menos revestir de un aire de interés general los propios intereses entonces hay un esfuerzo ahí de incorporación de los otros digamos en un terreno marcado ¿no? ¿cuál es el nexo que hay entre esta expresión digamos que sería el Estado que expresa los intereses predominantemente de las clases dominantes de qué manera se incluyen ahí las clases dominadas a través del sufragio universal es el sufragio universal lo que permite que las clases trabajadoras intercedan en eso y qué es lo que garantiza que después ese pacto esté funcionando la estructura jurídica del Estado el derecho y la participación democrática dentro de ese juego ¿a qué estamos asistiendo en este momento? a lo largo del siglo XX el Estado nación estructuró las relaciones fue garante de este vínculo pero ¿qué pasaba? que en el Este había triunfado una revolución y el peligro ese estaba dentro de las sociedades capitalistas y entonces no me podía hacer tanto el vivo y entonces se le presta atención a Marx y se dice ojo muchachos inventemos algo y aparece el Estado de bienestar la socialdemocracia y demás que vive razonablemente hasta mediados de los años 70 que ocurre la gran crisis se sale de ahí habiendo trastocado varias cuestiones por un lado la democracia pierde uno de sus principios fundamentales que es la idea de la justicia esa era en realidad el principio definitorio de la democracia deja de ser eso y pasa a ser una formalidad y acá hay mucha responsabilidad en quienes afrontaron el análisis desde las ciencias sociales para explicar lo que había pasado en la negra noche de la dictadura y cómo salíamos y claro salíamos peor los sectores trabajadores de aquella negra noche y entonces se inventa una noción de la democracia como un régimen de representación de intereses mucho más corporativos qué es lo que pasa con eso que es una definición restrictiva y que se olvida de un porcentaje importante de la población que en nuestro país ronda el 30% que no sólo no tiene posibilidades de expresarse en ese régimen muy poco democrático porque la única validación y certificación de democracia es haber pasado por elecciones pero un país como el nuestro donde el 50% no ha votado este gobierno al no reconocerse a la oposición como un actor político no existe en la noción política del Estado y entonces yo buscaba la definición que se daba del Estado feudal corporativo o fascista y ahí los intereses económicos y sociales de las clases dominantes no tienen ninguna mediación y el Estado los va a expresar y si es necesario por la fuerza también entonces la verdad es que mirando la realidad a la que asistimos de frente es bastante preocupante ahora bien esta desintegración del Estado de Nación no es absoluta como decían acá varios de los compañeros se resguardan ciertas capacidades del Estado mientras se le quitan capacidades regulatorias el comercio lo regula la Organización Mundial del Comercio las finanzas del Estado las regula el Fondo Monetario Internacional las controversias no dependen del Estado de Nación sino que las controversias comerciales entre industrias y compras y demás las regula el CIADI y así al Estado de Nación solo le queda la responsabilidad de soportar los costos sociales de esas políticas sobre las que no hay ninguna posibilidad de interceder entonces ¿qué es lo que deberíamos poder pensar nosotros? ¿de qué manera se sale de un esquema de poder tremendamente concentrado que lleva a los países dependientes además por un lado el desarme de todas las herramientas que usaron los países desarrollados para llegar a ser desarrollados durante 200 años y a los países de la periferia pobre se les quitan todas las herramientas capaces de conducir a un desarrollo razonable y se le endilgan todas las inconformidades que ese combo explosivo implica entonces los reclamos sociales repercuten sobre el Estado se degrada la dirigencia política porque no responde no tiene posibilidad de responder diría yo se degradan los medios de comunicación porque también son correas de transmisión de otros intereses se degrada la justicia porque empieza a actuar no como garante del Estado de Derecho lo peor es que nuestro gobierno actúa dándole un masazo cada día a ese Estado de Derecho ¿qué es lo que ha pasado en el medio? tenemos la avanzada norteamericana para garantizarse el control del continente en la disputa hegemónica que tiene con China y ahí avanza y avanza en varios frentes pero fíjense que casualidad que la cuestión de la obra pública si uno piensa en los primeros intentos de tratados multilaterales que llegaron a nuestro país no me acuerdo si se llamaba el Adi el primero algún memorioso podrá saberlo después fue el Alca después en todos ellos aparecía que la obra pública debía salir de la cartelización que tenía porque desde la patria contratista para acá la obra pública fue de los burgueses nacionales aquí en Brasil y en México también entonces el hundimiento de Obedrech responde a esto y el hundimiento de todos los contratistas del Estado cada uno evaluará en qué sentido se puede leer eso tiene que ver con esto con liberar la obra pública que es un ámbito de negocios donde no ha podido entrar el capital extranjero masivamente y la segunda cuestión y es una cuestión que nos afecta a todos nosotros y nos duele tremendamente es que la educación pública también estuvo en absolutamente todos los intentos y todos fueron resistidos y ninguno prosperó no es una casualidad que estemos afrontando ahora de la mano de un gobierno elegido democráticamente todo este tipo de perjuicios ¿cuál es la posibilidad que nosotros tenemos voy a voy a quemar ahora papeles hay acá mecanismos y efectos que tienen que ver con el aprovechamiento de la destrucción de la que les hablaba la destrucción nos preocupa a nosotros pero es un festín para los sectores dominantes porque la destrucción desorienta hace más difícil la resistencia facilita el saqueo el aumento de la explotación y entonces asistimos al aumento del desempleo la baja de los salarios la imposibilidad de negociar colectivamente los salarios y porque el objetivo central desde Thatcher hasta aquí es la destrucción absoluta de las expresiones políticas y de la representación política de los trabajadores ya sea sindical o partidariamente decía antes los mecanismos que se utilizan en primer lugar los medios de comunicación en segundo lugar una justicia tremendamente plegada a este esquema el manejo de la información a gran escala manejo legal e ilegal da igual la persecución ideológica y política de los referentes de las clases trabajadoras habiendo asistido a la eliminación física de militantes cada uno de nosotros puede ir recordando así como el encarcelamiento de referentes opositores el objetivo final es la apropiación del máximo excedente posible la eliminación de cualquier intento de populismo y la restauración de un proyecto colonial en el continente esto prueba que el estado de derecho ha desaparecido y que ha perdido ese carácter de representante del interés general por tanto debería perder más respeto de nuestra parte ahí tenemos que retomar la definición de Marx ya no del Marx adulto que era esta que di al principio sino directamente el Marx joven que tenía muy poca contemplación acerca de lo que el estado era me voy rápido a la situación que enfrentamos en este momento los sectores trabajadores organizados que se encuentran a la defensiva tienen bastante pocas posibilidades de salirse del esquema de defender los derechos conseguidos se vuelven conservadores porque tienen algo que conservar también los movimientos sociales organizados que han conseguido cierto grado de interpelación con el estado ahora aquellos que no solo no han podido incorporarse al esquema de representación vieron que estamos habituados a hablar de los excluidos eso habla de la definición de democracia que tenemos excluidos de qué excluidos de la posibilidad de que la voz se escuche y que tenga el mismo valor que la voz de los que están incluidos en el sistema de representación y por qué porque la democracia se vende al mejor postor yo tengo que tener algo que ofrecer ahí y algo que reclamar en tanto interés corporativamente identificado si no no cuento el sistema democrático tal cual está no solo no facilita el acercamiento de esos sectores excluidos a la discusión política sino que garantiza la exclusión que es peor todavía en este tiempo asistimos a numerosos reclamos acerca de la unidad y se pide la unidad de acá la unidad de allá de acá los referentes políticos de esta mesa y la de ayer estarán agobiados con esto de que júntense 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 y no es sencillo y por qué no es sencillo la extrema heterogeneidad de las clases trabajadoras los diversos derechos por los cuales se lucha que cortan transversalmente a la sociedad ya no en sentido vertical sino que se está atravesado por factores económicos políticos culturales que dificultan la generación de identidades más abarcativas pero por otro lado se terminó esa idea que motorizaba los regímenes distributivos en Argentina que era esta posibilidad de pensar la alianza entre clases trabajadoras y lo mejor de la burguesía donde entraba la patria contratista tenemos que decir ¿qué pasa? el mundo ha cambiado y si nuestro presidente decidió que nosotros seamos el supermercado del mundo no llegamos a ser ni el chino del barrio pero es otro tema difícil está que esa alianza sea razonable si hemos vuelto prácticamente al modelo agroexportador no tiene sentido la posibilidad de esa alianza entonces digo las medidas de política económica que se pueden pensar para el 2019 y la unidad que se puede pensar para el 2019 tiene que poder imaginar alguna razón por la cual los individuos y los actores tengan un objetivo superior por el cual unirse por el cual luchar y eso es un programa de desarrollo si no hay un programa de desarrollo no tengo por qué yo delegar una parte de mis intereses personales para poder construir algo más general y acá nos obliga a preguntarnos ¿qué tipo de desarrollo queremos? si los actores realmente existentes en nuestro país estarían dispuestos a dar algo en función de un desarrollo industrial ¿cuáles serían esos actores? y esto implica poder pensar un bloque de poder que significa esa unidad contradictoria de intereses pero que tiene un horizonte más general si eso no existe es muy difícil y yo diría no tiene mucho sentido unirse porque se ganará una elección se arribará al gobierno pero eso no implica construir poder y acá hago un llamamiento me está mirando mal Martín me da un poco de miedo a la ciencia social a salir de la profesionalización extrema y el conocimiento específico extremo para poder pensar integralmente tenemos una gran tradición en la generación de ciencia social abarcativa que era capaz de pensar agentes procesos estructuras en los distintos planos con un horizonte hacia el cual ir a los actores políticos a los actores políticos del progresismo a tomar los resultados de esa construcción digamos de esa generación de conocimiento y ponerle esa pizca de valor que implica pensar el futuro en función de lo que tenemos acá no hay recetas mágicas y me parece que tenemos que ser muy conscientes de con qué actores podemos construir ese futuro de lo contrario me parece que erraríamos por un lado el diagnóstico y por otro el lugar hacia donde ir y un llamado a la ciudadanía que cree en la democracia como la posibilidad de alcanzar la justicia a no desistir por tanta porque toda alianza social tiene una fecha de vencimiento y está en nuestras manos poder ponerle un fin yo quiero cerrar haciéndoles un obsequio a todos ustedes que han tenido la paciencia y el interés en quedarse hasta aquí y a nuestro invitado esperando que lo haya pasado bien y agradeciéndole todo lo que ha dado a nosotros en estos días es un poema escrito por una chica que se llama Natalia Carrizo dice así resista exista encuentre entre sus afectos la ciudad habitable organice la solidaridad cuide a los suyos deja redes comparta el plato de comida cuando falte abrace y contenga déjese abrazar y pídalo cuando haga falta lo quieren quebrado lo quieren asumiendose imposible lo quieren muerto por dentro y esclavo grite cuando haga falta mascullar hace mal al alma y a los dientes renuncia a la resignación anuncia a la exasperación contagie camine un poco más pero elija siempre a los propios cada cual merece el jugo de los trapos que no lava esto es parte de la justicia no practique la empatía con los hijos de puta puede convertirse en uno de ellos a la estética ética esquive la anestesia general diviértase pero no se entretenga ría como una espada sueñe como un escudo practique la memoria del futuro haciéndose presente a la supervivencia vivencia avive la llama no se acostumbre no se acostumbre no se acostumbre exista en la identidad resista la autoridad encuentre entre sus afectos la ciudad habitable bueno muchas gracias a todos tenemos que dejar la sala a las 9 yo le vamos a dar 3 minutos a Juan Carlos pero 3 minutos así ahora es más hago un pedido de paso y después salimos hacemos todo el momento fotos todo eso ahí afuera Juan Carlos decí todo en 3 minutos 2 voy a hacer una con un cierre haiku como con frases odio el derrotismo no saben ustedes como lo odio porque 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 es darnos por vencidos de antemano tengo una camiseta que me gusta mucho es el símbolo de los Stark de Juego de Tronos que saben que su lema era Winter is Fallen en invierno está llegando y el símbolo pone llévate una rebequita que por la noche refresca que es como reírte del drama una de las personas que yo más he respetado en mi vida que era el comandante Chávez que cambió este continente cambió este continente era una persona que se reía y vengo diciendo estos días que la risa le quita la solemnidad a los idiotas que la risa es subversiva que la risa le tienen pavor los poderosos porque porque anula los paraísos y por tanto les está robando con la risa la recompensa y el castigo y por tanto creo que reírnos tiene que formar parte de cualquier alternativa política que construyamos hay una frase de Perón que creo que es la que más me gusta claro decirlo esto en Argentina les puede parecer a ustedes por lo menos es la frase que más repito en España de Perón que decía Perón el ser humano es bueno pero si lo vigilas es mejor me parece que es astuta pero fíjense ustedes que en esa vigilancia del ser humano yo siempre la interpreto cuando los españoles iban a Francia y no tiraban los papeles al suelo pero en España si los tiraban al suelo y qué pasa que te cambiaban los genes cuando cruzaban la frontera es evidente que esa lectura era una lectura que hacíamos nosotros mismos que leíamos que tirar los papeles al suelo no está bien es decir que cuando decimos que el ser humano cuando lo vigilas es mejor esa vigilancia no tiene que ser la de un policía no tiene que ser la de alguien del KGB te paraba en la Plaza Roja y te decía ¿qué opina usted del régimen? lo mismo que usted dice no tengo más remedio que detenerle era como un horror entonces yo creo que es importante que esa lectura de la colectividad que planteaba Marisa sea una lectura que hacemos nosotros mismos déjenme decirles que esta mesa no podríamos haberla tenido en Madrid no solamente por la calidad de los intervinientes que también sino porque es ya imposible en España una mesa con cinco hombres y una mujer imposible imposible de verdad de verdad y yo en concreto por lo que tengo de representante público siempre digo que utilizando a Stigman Bauman digo que soy un dirigente líquido que no sé muy bien qué significa pero significa que aunque no tengo cargos de ningún tipo sí que opera en mi caso la ventaja de ser fundador de Podemos que cuando eres fundador de un partido nunca eres ex fundador sino que ya te jodiste y no eres para siempre si no te gusta pues haberlo pensado antes entonces créanme que yo no puedo asistir en una mesa en España de estas características y por tanto algo que ustedes van a experimentar aquí es precisamente eso van a experimentar cómo ese movimiento de las mujeres va cambiando cosas va cambiando cosas en la academia en los debates y que algo tan hermoso que nos cuesta mucho trabajo hacer a los hombres es terminar con un poema lo ha hecho Marisa así que muchísimas gracias por representar también a las mujeres hay una cosa que conté ayer y que no la puedo contar pero por favor es muy importante porque creo que los científicos sociales servimos para algo somos capaces de ver lo que no se ve igual que un arquitecto ve un edificio e identifica la estructura nosotros tenemos que ser capaces de ver las cosas que están escondidas y luego contarlas y hay un concepto que yo lo he aprendido y ahora les estoy hablando muy en serio con Martín y otros compañeros que nos vayamos bueno el concepto es el de la selectividad estratégica del estado el concepto de selectividad estratégica del estado que suena raro que suena raro no es tan raro lo que dice es simplemente que el estado siempre lo heredamos y que Néstor heredó un estado y Cristina heredó un estado y que ese estado que heredas refleja siempre siempre un sesgo de clase un sesgo de raza y un sesgo de género ¿por qué? porque el estado siempre refleja a los que han ganado las peleas y lo refleja en las leyes y lo refleja en las estructuras y en las familias y en los funcionarios lo refleja en todos los aspectos pero cuidado dicen los actores marxistas que nos gustan que son los heterodoxos nos dicen exactamente que el estado tiene un sesgo pero que si ese sesgo se aplica o no se aplica va a depender de la correlación de fuerzas y por tanto no nos engañemos claro que hay un sesgo de género en el estado argentino y claro que hay un sesgo de clase y claro que hay un sesgo de raza contra los indígenas pero si eso al final se traduce en políticas o no depende de la correlación de fuerzas y por tanto no podemos tirar la toalla en modo alguno cuidado porque nos cuesta trabajo tanto pelear contra el neoliberalismo porque es un sentido común no es un modo de producción es un sentido común nos han convencido de que tenemos que ser empresarios de nosotros mismos nos han convencido de que la vida es vivirnos individualmente invertir en nosotros mismos y pelear como las empresas todos contra todos vivimos en burbujas culturales nos relacionamos mercantilmente y vamos a un bar y pedimos que la cerveza esté fría y que sea barata y que nos la pongan pronto y me importa un carajo la suerte del mesero de la mesera me importa una nariz ¿por qué? porque vivimos en relaciones donde no están las personas está el dinero y por eso el sistema capitalista nos convierte de alguna manera en clientes y por eso nos cuesta tanto trabajo ver la alternativa estamos luchando contra un sentido común que lo tenemos metido en los tuétanos todos nosotros ya somos un poco zombies todos porque vivimos en mercados donde tenemos que estar constantemente intentados ser rentables y no vamos a ser rentables en todos tenemos que ser guapos inteligentes etcétera etcétera ya estoy ya terminado sí que ya no tengo nada que decir déjenme que no no pero quiero decir madre mía el sujeto es plural madre mía no 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 quiero decir una cosa no 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 quiero decirle solamente dos cosas nos decía Mario Benedetti que estamos dando palos de ciego y necesitamos dar palos de vidente ahí lo han dicho ahí esto no lo agraben hay mucho hijueputa allá afuera y saben cómo se pelea contra los hijueputas con misioneros patológicos decía Lorca lo decía Lorca cuando militamos aunque no tengamos fuerzas cuando hacemos el esfuerzo de estudiar aunque prefiramos ver una serie cuando hacemos el esfuerzo de leer un ensayo aunque nos apetecería a lo mejor estar tomando cerveza es porque sabemos que tenemos que compensar a toda la gente que está intentando sembrar ideas alternativas en el mundo que nos ha tocado vivir hay mucha gente que contrarrestar y tenemos esa obligación de estar en el mundo intentando compensar ese comportamiento decía Lula que él gobernaba como la madre y la madre cuida a los más débiles no porque quiera menos a los demás sino porque sabe que lo necesitan de alguna manera fíjense ustedes ese tipo de comportamientos es de personas que han hecho una lectura diferente de la vida y lo más importante que quería decirles para marcharnos es que no les regalemos la victoria que no tienen sobre todos los ámbitos no tienen todo el estado no tienen toda la policía no tienen todo el ejército no tienen todos los medios no tienen todos los jueces no tienen todos los fiscales es mentira no les regalen todo eso nosotros nos decían que no teníamos espacio y hemos encarcelado al yerno del rey y a ver qué le pasa al rey Juan Carlos I era imposible pensar hace cinco años que podíamos meter en la cárcel al yerno del rey pues ahí está parecía imposible que podíamos tumbar a Mariano Rajoy pues ahí está y sin pedir ni un euro a los bancos saben ustedes que hemos hecho confiar un poco en la gente en 1871 en la comuna de París lo cuento mucho en España bajaban de Montmartre de verdad que es lo último ya no hay nada ya no hay nada es lo último de verdad bajaban atados atados estaban los presos de la columna de París que habían asaltado los cielos y llega un general y le dice sepárame a los del pelo blanco no entiendes a la gente que me los separes los separan y allí mismo en una columna los fusila y el joven le pregunta al viejo ¿por qué has hecho eso? no entiendes nada estamos en 1871 y la última revolución fue en 1848 y estos que tienen el pelo blanco se acuerdan de esa revolución y pese a todo y la represión se han vuelto a levantar estos son los peligrosos nosotros hemos conectado con la memoria de los mayores pero hemos hecho una cosa le hemos dado oportunidades a la gente más joven la generosidad es la única posibilidad de construir política alternativa muchas gracias muy bueno muy bueno muy bueno gracias 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 gracias